El móvil o la tablet se han convertido en instrumentos indispensables en nuestras vidas, pero cuidado porque su uso por parte de los bebés se ha disparado. Es verdad, es verdad, Ángeles. Tanto que la mitad de los niños de entre uno y dos años ya lo usan para ver dibujos o escuchar canciones infantiles. Los expertos advierten que hay que tener cuidado con el excesivo uso por parte de los más pequeños. ¿Se han adaptado como nadie a las nuevas tecnologías? Vamos, no hacen nada más que el móvil, es como una adicción. Tanto que más de la mitad de los bebés de uno y dos años ya usa el móvil. Para ver dibujos animados o canciones, bien para distraerlos mientras comen. Lo advierte un estudio de Aiju, que alerta de las consecuencias de pasar demasiadas horas frente a una pantalla. Esto está generando problemas de sedentarismo, de obesidad infantil. Y en el caso de los bebés, puede afectar a su desarrollo en los primeros meses de vida. El equilibrio que le provoca el moverse, orientarse en el espacio, y esto no lo puede conseguir una pantalla. Pues a pesar de las advertencias, la mitad de los bebés pasa unas cuatro horas frente al televisor. Un dato que se dispara a partir de los 11 años. Bueno, si te callas con el móvil o la tablet, te la doy. Se pierde comunicación, se pierde otras formas de jugar. Puede llegar a generar problemas oculares. La solución pasa por entender que estos dispositivos nunca deben ser el principal compañero de juego. Es preferible jugar como se jugaba antes. Y buscar diversión en los juguetes tradicionales. Yo con mi hermana de pequeña siempre me inventaba juegos. Que cada vez se adaptan más a los nuevos tiempos. Conforme tú vas creando personajes, los escaneas y te los va incorporando a tu juego digital. Juguetes que permiten interactuar, compartir y fomentar la creatividad.